Técnica básica de la canoa. El piragüismo es un deporte cíclico, es decir, que el movimiento se repite una y otra vez. Dentro del ciclo de paleo podemos destacar dos fases, fase aérea y fase acuática. Fase acuática. Comienza cuando la pala entra en el agua y su objetivo es dotar de velocidad a la embarcación. Para su análisis se suele dividir entre sus fases, ataque, tracción y salida. La fase aérea es aquella en la que la pala no está en contacto con el agua y por lo tanto no está propulsando la embarcación por lo que debe ser lo más corta posible. En ella se lleva la pala a la posición de ataque. En esta fase también podemos diferenciar dos subfases, retorno y ataque aéreo. Posición de base. En la posición base de canoa encontramos al canoista con una rodilla apoyada en el taco o rodillera, la pierna de apoyo, y la otra hacia adelante, que se llama pierna de gobierno, con una flexión de cadera y rodilla y con el pie apoyado en la rejilla. El canoista siempre paleará por el lado de la rodilla apoyada, sin cambiar de lado. El canoista debe tener la rodilla de apoyo, la cadera y la cabeza sobre la misma línea vertical. De esta manera consigue tener el tronco erguido y la mirada al frente. Con respecto al pie de gobierno, debemos destacar que existe un ligero desplazamiento del centro de empuje, es decir, el lado contrario de paleo, para compensar la posición. Ataque. Esta fase comienza cuando la hoja se encuentra más distante del palista y termina cuando entra totalmente en el agua. El objeto de la misma es conseguir una entrada adecuada y eficaz de la pala. El brazo de gobierno está semi-extendido por encima de la cabeza. El brazo de empuje también se encuentra extendido hacia adelante paralelo a la lámina de agua y busca el ataque más largo. El tronco se encuentra inclinado hacia adelante debido a una flexión de cadera de entre 40 y 45 grados y en rotación de 20 30 grados hacia el lado de paleo, manteniendo una alineación con la rodilla de apoyo, cabeza y brazo de gobierno. El coordinar la flexión y la rotación del tronco es un aspecto de suma importancia. La rodilla de apoyo se encuentra ligeramente delante del pie de gobierno y el muslo se encuentra horizontal, paralelo a la lámina de agua. La pala desciende y se adelanta y por tanto el centro de gravedad del palista hace lo mismo. Tracción. Comienza cuando la hoja está completamente sumergida y termina cuando se dispone a salir. El objetivo de la tracción es conseguir transmitir a la canoa la mayor velocidad posible tomando como punto de apoyo la hoja sumergida. Para ello es fundamental mantener la pala vertical durante toda la tracción y tener el peso del cuerpo sobre la pala y la rodilla de apoyo. La pala vertical realiza un movimiento hacia atrás y descendente. En la parte final tiene una angulación de 45-50 grados con la horizontal. Los brazos mantienen la verticalidad de la pala en el inicio para terminar por detrás de la pierna de gobierno. La tracción provoca que se pierda la continuidad entre la rodilla, la cadera y el hombro de paleo. La embarcación se acelera más en los dos primeros tercios del apoyo, llamado isouring. Transmisión de la fuerza a través de la pierna delantera y la rodilla. Avance de las caderas antes de extraer la pala del agua. Tracción parte intermedio. Pala a 90 grados del plano del agua. Brazo inferior extendido y cerca del agua. El superior mantiene la posición por encima de la cabeza. Tronca en elevación y rotación de hombros lado de paleo. Inicia de rotación de caderas al lado contrario de paleo. Las piernas comienzan a retroceder. Tracción parte final. La pala se sitúa entre 90 y 100 grados con respecto al agua. El brazo inferior semi extendido y por detrás de la rodilla delantera. Tronco semi extendido y en rotación externa sigue traccionando de forma coordinada con el brazo de empuje. Rotación y avance de caderas. Las piernas comienzan a avanzar por la acción de las caderas y ésta transmite ese empuje a la embarcación. Trayectoria de los segmentos corporales. La pala se va introduciendo hasta alcanzar la perpendicularidad. Los brazos siguen una trayectoria descendente. El tronco, a partir del inicio de la tracción, se eleva y también retrocede rotando hacia el lado del paleo. Las caderas primero retroceden y luego rotan y avanzan hasta alinearse. La pierna delantera pasa de 90 grados a 120 grados y el muslo de apoyo de 120-130 grados a 90. Salida. Esta fase comienza cuando la pala se dispone a salir del agua con el objetivo de extraer rápidamente la pala del agua evitando la pérdida de tiempo y por tanto de la velocidad de la embarcación. Disposición del palista para disminuir el recorrido del cuerpo. La pala sigue una trayectoria hacia arriba y hacia afuera, rotando hacia el exterior en el repaleo que permitirá que la hoja salga de canto. La trayectoria de la pala se realizará por el camino más corto. El brazo de gobierno desciende y el de tracción se flexiona por el codo y comienza una trayectoria ascendente. El tronco se eleva un poco más permitiendo el avance y la rotación de las caderas. La pierna delantera recupera la posición base entre 100 y 110 grados y el muslo de apoyo avanza desde los 100 a los 110 grados. Comienza la proyección del hombro hacia delante. Retorno. Esta fase comienza cuando la pala se encuentra fuera del agua y su objetivo es llevar la pala lo más rápidamente posible hasta la posición de ataque, logrando una buena posición. Esta fase no aporta impulso y prolongarla desacelera la canoa. Se debe realizar con un avance ordenado de los segmentos corporales para evitar reacciones negativas, buscando un amplio desplazamiento de los mismos hacia proa. La posición de la pala varía a lo largo de la fase. Sale de canto y al preparar el ataque se encuentra perpendicular. La trayectoria de la pala es rectilínea y ligeramente ascendente. El brazo de gobierno avanza ascendiendo y hacia el lado del paleo, elevándose por encima de la cabeza. El brazo de arrastre se extiende recto hacia arriba y adelante. El tronco aumenta la rotación y comienza la flexión ventral y la torsión de hombros. Este avance junto a las caderas provoca un desplazamiento del centro de gravedad de 20 a 25 centímetros. La pierna delantera avanza hasta situarse perpendicular al agua 90 grados y la de apoyo se desplaza hasta los 120-130 grados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!